¡Suscríbete! Venga, arriba. ¡Vaya pesas más de lo que creía! ¿Llegas? Parece un viejo montacargas, o algo así. Hay una cuerda. Intentaré bajarla hasta donde estás. ¡Eh! Veo un túnel. Podemos salir por aquí. ¡Hola, chicos! Calma, Eddie, tranquilo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? ¡Oh, no! ¡Dios, no! ¡Estamos atrapados! Joder, ¿qué es eso? ¡Estamos acabados! ¡Es nuestro fin! ¡No! ¡No! Eddie, vuelve aquí. ¡Mierda! Drake, por si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio hasta la médula. Yo también te quiero mucho. Ahora pasemos a la acción. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Baja esa cuerda! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Baja esa cuerda! ¡Vamos, rápido! ¡Dios! ¡Ey! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Baja esa cuerda! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Baja! ¡Maldición! ¡Está muy oxidado! ¡No se mueve! ¡Vamos! ¡Está atascado! ¡Nada! ¡Demonios! ¡Está pasando aquí! ¡Falca esa cuerda! ¡Vamos rápido! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡No está muy oxidado! ¡No se mueve! ¡Elena! ¡Está atascado! ¡Vamos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Eso es, maldito coñoc! ¡No se juega con Eddie Ryan! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Tiene que ser una copa! ¡Elena! ¡Date prisa! ¡Espera, Nate! ¡Espera, Nate! ¡Está atascado! ¡Espera, Nate! 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 ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Vamos, Nate! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¿Qué demonios eran esas cosas? No lo sé. No lo sé. ¿Estás bien? Sí. Nate. Vale. No creo que puedan atravesarla. Nate. ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé bien. ¡Vamos! Vaya. Esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven. Mira esto. ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé. No me cuadra para nada. Si la estatua está ahí ahora... ¡Demonios! Estaríamos justo encima de ella. Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz. ¡Maldita sea! Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo. Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. Buen trabajo. Sí. Vale, vámonos. No, es tu turno, vaquero. ¿Qué dices? Nate, sabes que no puedo saltar eso. No pienso abandonarte con esas cosas. No hay elección. Tú ve a encender la corriente. Vuelve a por mí y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo. Volveré enseguida. Vale.